El partido Nueva Alianza confirmó que contenderá solo en los comicios para diputados locales y presidentes municipales el próximo 5 de junio. Esto, a pesar de que hace 15 días formalizó su alianza con el PRI y el Partido Verde para la carrera por la gubernatura de Oaxaca. El líder estatal del partido, Bersaín López López, sostuvo que el panal contenderá en las elecciones de los 25 distritos que renovarán al Congreso del Estado y en al menos 100 municipios que designarán a sus ayuntamientos por el sistema de partidos políticos. Este martes, aquel instituto emitió la convocatoria para que sus agremiados interesados en postularse como candidatos. Es una convocatoria abierta a los ciudadanos, es una convocatoria abierta a la militancia, a los simpatizantes de nuestro partido. Es una militancia fuerte, es una militancia que se ha venido fortaleciendo y que creemos tiene los argumentos necesarios para poder representar a todos los ciudadanos en el Estado de Oaxaca, en el Congreso del Estado y en las presidencias municipales. El próximo 13 de febrero registraremos a todos nuestros precandidatos a diputados locales y el día 15 iniciaremos nuestra pre-campaña. El 21 registraremos a nuestros precandidatos a presidentes municipales y el 23 estaremos arrancando campaña en todos los municipios donde contenderemos a las presidencias municipales. En la actualidad, el partido Nueva Alianza gobierna en los municipios de Chalcatongo de Hidalgo, Asunción Osolotepec, Teotitlán de Flores Magón, San Lorenzo Jamiltepec, Fresnillo de Trujano y Mariscala de Juárez. En la 62 legislatura de la Cámara de Diputados local cuenta con un representante. Vamos a ser competitivos en Tuxtepec, en Salinacruz, en Huatulco, en Tututepec, en Tonameca, en San Pedro Mixtepec. En los seis municipios que hoy gobernamos somos primera fuerza por encima del PAN, del PRD y del PRI en casi 21 municipios. Vamos a tratar de incorporar nuevos liderazgos en este 2013 y seguramente le estaremos dando a la ciudadanía buenos candidatos y esperemos que a través de su voto y de su confianza podremos tener buenas administraciones municipales que emanen del partido Nueva Alianza. Nosotros no tenemos, no dependemos de una coalición para mantener el registro, el registro nos lo dan nuestros votos a diputados locales, no nos dan nuestros votos a gobernador, tenemos actualmente 69 mil votos a diputados locales, tenemos el 5.7% de la votación total en el Estado, no dependemos de ninguna coalición para poder mantener el registro. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.